Y a la persona que nos dejó hace muy poquito tiempo ¡Grande! ¡Grande! La persona Pony Y con todo el amor, el cariño del mundo Y la fuerza de la lucha Le hacemos este homenaje a Pony Y con todos ustedes Esperemos que cante y que se los pase muy bien ¡Dos, tres! Un aplauso a todos los que nos ponen No, digas que no No estás de espera en ninguna estación Andar, de acá para allá Calle mojada, caras y un hombre Los humillados, los desheredados Viven mejor después de muertos Por eso, la sombra del cuervo Llama tu cuenta con un solo dedo Aquel tipo raro defiende el miedo Así son las reglas de fuego Cuando está perdido el cuerpo Puedes darte cuenta que nunca Se hace viejo Ni cambia de cerebro Nadie pinta la paliza Por salir corriendo Puedes pensar Que es mentira Todo ocurre lejos Nadie pinta la paliza Por salir corriendo Puedes pensar Que es mentira Que es mentira Todo ocurre lejos Nadie pinta la paliza Por salir corriendo Por salir corriendo Puedes pensar Que es mentira No, pastor llamo Que es mentira No, aieval Que es mentira No, aieval Que es mentira Gracias.